Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va a Rayosera! ¡Arman alguno! Chicos, si arman están muy yo, no os descoméis, me dejarían la ayuda aquí. ¡No, no, no! ¡Effi! ¡Catorra! ¡Effi! ¡Catorra! ¡Effi! 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 ¡Olé! ¡Dónde está la espalda! ¿Vale? Sin vuelto, señor! ¡Lleva, lleva! ¡Pinta el coche! ¡Gol! ¡Hostia! ¡V sola! ¡Bdoes ¡Vento, vento, vento! ¡Venga, que ánimo! ¡Pescanela! Tu morremene que errar había llevado el sapato un chaval. ¿Coyote, pero tú? ¡Américan y al drogas y finichas! ¡Hacharte la tuya, eh! ¿No le hagas? ¡Ella! ¡Puescanela! ¡Se han oído, cabrón! ¡Un tiquiquitito, aquí! ¡Ella! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Vamos! ¡Vamos! El pelín más alto El pelín más alto Apel Está bien Tú vayas ¡Vayas! Tío, ¿eres la he quitado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!